Un rayo de luz comienzan a ver los vendedores de flores de Zempasúchil en los panteones municipales de Morelia, pues señalaron que desde el fin de semana se comenzaron a incrementar sus ventas y esperan que los días uno y dos se incrementen aún más. Muy poca gente, me tocó ir a dar toda la vuelta para poder vender poquito porque ya me voy, ya nada más es mi negocio de una o dos horas. Pues esperemos que bien, ¿verdad? Esperamos así como ha habido de gente, se ve que ahora sí va a haber muy bien de gente. No, pues para acá, acá se le está yendo un poco bien, para nosotros casi no. Precios de Zempasúche, nube, motita de león, mota, terciopelo, esta también. Pues nos está yendo bien, pero la flor sí está bien carísima, nos la dieron de las parcelas pues bien cara, la mera verdad. Y no sé ahorita cómo nos vaya a ir con los pagos porque sí fueron fuertes. Sí, la gente se queja mucho, pero en realidad no saben que a nosotros también nos da bien cara la flor y nosotros revendemos acá. Bajo este contexto recordaron que a causa de la pandemia del COVID-19 no pudieron ofertar sus productos de temporada y quienes lo hicieron tuvieron que tirar mucha flor que se les echó a perder. De la jodida, de la jodida, por eso ahorita ayuntamiento les estamos diciendo que nos tengan tolerancia, ¿verdad? Para comprar los toldos o las estructuras, pero no quieren. Años pasados hubo muchas pérdidas de flores. ¿Se les echó a perder? Sí, mucha. ¿Y qué hacían la tira? La tira, vamos. ¿Y apenas creen que se están recuperando? Poquito, apenas, apenas que nos estamos recuperando. Dejaron vender. ¿Y dicen que algunos que vendieron se les echaron la flor? Sí, se hemos echado a perder la flor. ¿Cuánto pérdida representa para ustedes? Pues casi, casi pues todo lo que nos traen los vendedores de las flores, porque nosotros nos traen la flor, la gente que nos dan las flores, nos traen. Los invitamos aquí a que vengan a la entrada del panteón al costado, a mano derecha, vengan, aquí les vamos a dar precio y calidad. Es de mencionar que en esta ocasión se emitieron más de 900 tolerancias para que los comerciantes se instalaran afuera de los panteones y pudieran así ofrecer sus productos. Con imágenes de Josué Vidales, informo para Noti 13, Amairani Gutiérrez.